Si vamos Vamos rápido, vamos Gus Karim va a hacer la parte de atrás de la furgoneta Bueno, si se apuran y eso Mira un gatito Adiós gatito Esto se va a poner peligro Y a mí la de que termina el temblor Vamos, vamos Vamos a seguirnos Vamos a seguirnos Uy, uy, jajaja Casi Oh my fucking Vamos ¿Vale? Vamos ¿Vale? ¿Vale? ¡Hala! ¡Hala! He salto. Creo que había despertado. No, no, no. Estoy saltando mucho. Por aquí. Vamos a ir. ¡Hala! ¿A dónde vamos a ir? No creo que no. Vamos a ir la correcta. Me volviste. ¡Puedes estar listo para caliente. ¡Hala! ¡Llega! ¡Te estoy aquí! ¡Apantar a conducir! ¡Va, amigo! ¡Dejédou ahí, chicos! Tengo bars de traje. Voy a hacer un trabajo corto de estos coches. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Quita! Tranquila. ¡Quita! ¡Vamos! ¡Para de aquí! Puedes ver, creo que lo hemos conseguido. Bueno, no hay nada, ¿sabes? Sube, sube, sube. Hay una vuelta a la esquina de la escondita. Veo la escondita. ¡Para de allí! ¡Mira la escondita a la escondita! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Nos hemos pasado a vra�ar! Bien Bien Muy bien colorados Bien Volvemos a la acción Como los viejos tiempos Estoy cargando, cargando, cargando Coloque super En el lugar Bien 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 Bien